Gracias. Y también a los que lo hacen de manera remota, dadas las circunstancias. Quiero simplemente para cerrar este magnífico y exhaustivo acto donde se habló de la historia de la cooperativa, de la importancia del movimiento cooperativo, de la importancia de esta cooperativa aquí en Bahía Blanca. Quería empezar recordando que corría por ahí el mes de junio, julio será, del año pasado. Y estuvimos con varios dirigentes que hoy también nos acompañan visitando el edificio central de la cooperativa obrera y saludando no solo a sus autoridades, sino también a varios representantes del movimiento cooperativo de Bahía Blanca y de la región de Bahía Blanca. Ahí estuvimos recorriendo con Feliú, también con Federico, también con Gaby. Estuvimos charlando, interiorizándonos, recibiendo miel, unos libros que habían hecho sobre el movimiento cooperativo, ¿se acuerdan? Muchísimos presentes sobre la historia de la cooperativa y de las cooperativas de Bahía Blanca. Yo quiero decir que, bueno, que el propio festejo que estamos haciendo habla por sí solos. Cien años no duran tantas cosas. Y que una empresa sometida a una inmensa competencia y además bajo la forma cooperativa, no solo haya subsistido todos los vaivenes de la historia nacional y mundial, no solo haya llevado adelante su tarea, sino que se haya expandido de esta forma realmente extraordinaria, realmente ejemplar. Cualquier empresa que cuenta con 134 sucursales, con miles y miles de trabajadores, con 2 millones de afiliados, de socios, con presencia en varias provincias de la Argentina, es una empresa que hizo las cosas bien. Por eso, fuera de felicitar a la cooperativa, a sus autoridades, a sus asociados, quería hablar un poquito y en la línea en que lo hizo el presidente de la Alianza Internacional de Cooperativas, los números que decía son realmente impresionantes. Me parece que contribuyen a hacer algo que vale la pena hacer y que vale la pena hacer hoy, que es darle visibilidad al movimiento cooperativo argentino y al movimiento cooperativo bonaerense. Darle visibilidad y hacer un poco mínimamente de historia y llamémoslo, tal vez exageradamente, de docencia, porque muchos no saben qué es una cooperativa y qué diferencia tiene una empresa cooperativa con una empresa común, porque comparte esta idea de empresa, trabajadores, autoridades, funcionarios, instalaciones, capital, inversiones, y sin embargo, las cooperativas son una forma económica que está vinculada, como recién decía el presidente de la Alianza Internacional, con principios muy distintos. No mueve a una cooperativa el afán de lucro. No tiene la cooperativa atrás o un dueño o una junta de accionistas que estén esperando un retorno de la empresa, del emprendimiento. Es muy distinto, el principio es muy distinto. Las cooperativas de producción, de distribución, de consumo, esta es una cooperativa de consumo, pero las cooperativas en todas sus formas son un modo de asociarse antes que nada de los trabajadores. Quienes la conducen y al mismo tiempo quienes la construyen son los propios trabajadores y a veces tienen asociados que no son trabajadores, pero que también forman parte de los que se benefician con el funcionamiento de la cooperativa. Esto me parece que vale la pena recalcarlo porque sin ánimos, porque ni estamos en campaña ni tenemos por qué hacer contrastes, pero venimos de una época donde a mí como diputado me tocó en la Cámara de Diputados discutir leyes que eran profundamente anticooperativas. ¿Por qué? Porque por ejemplo se le quería cobrar impuestos a las ganancias a las cooperativas, ¿se acuerdan? Ahí estuvimos dando esta pelea. ¿Y por qué? Más allá de si era un acto justo o injusto desde el punto de vista tributario, más allá de si podían o no podían pagar ganancias, lo que quiero dejar en claro es algo que los que conocemos, yo fui, esto es una indiscreción, yo fui presidente de una cooperativa también en la universidad, que era editorial. Pero los que participamos o los que admiramos, los que fomentamos, los que ayudamos y los que creemos en las cooperativas, sabemos que ahí había, más allá de cualquier indicador de necesidad o de justicia, una verdadera incongruencia conceptual. Directamente, lisa y llanamente, las cooperativas no tienen ganancias. Porque no funcionan bajo la lógica de la acumulación normal que todo el mundo conoce. Entonces difícil es que se las pueda agravar con un impuesto a las ganancias. Era una contradicción en sus términos. Que además era un duro golpe al movimiento cooperativo y a las cooperativas porque las cooperativas cumplen, como se decía acá, una función social. Y es por eso que el nacimiento de esta cooperativa, o de la cooperativa en la que estuvimos a gusto el día de... El martes. El martes. Galaxia, una cooperativa allí en Varela, también en nuestra provincia. Proveedora, Galaxia. Claro, de campanas y de diferentes motores, extractores. Y las campanas de cocina de Galaxia, famosas. Pero las cooperativas surgen de necesidades en general de los propios trabajadores. Que deciden asociarse y juntarse para de esa manera, de alguna forma productiva, provechosa, de progreso, enfrentar algún problema económico que tienen. En el caso de esta cooperativa, la historia es fantástica. Había... Y ya me la habían contado aquella vez cuando estuvimos. Había un problema con el precio del pan, insumo básico alimentario, sometido, como muchas veces, y muchos productos de la canasta básica de alimentos, y muchos más, sometidos no a la competencia, que es la teoría del sistema capitalista cuando funciona bien, sino a la concentración, al monopolio, al obligopolio, a todas aquellas formas que hasta el más liberal y el mayor defensor del sistema capitalista condena. Porque sabemos que cuando hay concentración en un mercado, los precios, por eso también me gusta la frase que forma parte de la historia de esta cooperativa, los precios no se determinan por el costo de producir y de reproducir la mercadería. Se determinan muchas veces por esa fuerza y ese poder que tienen sobre el mercado. por el solo hecho de que al haber pocos productores y mucha necesidad, los que tienen ese poder pueden trabajar sobre el precio, poniéndolo a veces muy por encima del precio que alcanza para que funcione la empresa, para que siga reproduciéndose. Por lo tanto está bien, el precio dice el justo y el precio exacto. Que no es el precio que todos los días pagamos necesariamente por las cosas que consumimos. Y a veces en la economía de mercado se da algo muy perverso, que es que cuanto más necesitamos algo y por el solo hecho de necesitarlo, escasea y entonces el precio ya no representa lo que cuesta producir eso, sino que representa una ganancia extraordinaria. Bueno, ahí las formas cooperativas. Porque las formas cooperativas de consumo lo que vienen a hacer es romper esa especulación, ese agio, esa acumulación, ese abuso del poder de mercado para imponer un precio sobre un producto por arriba de lo que el producto realmente cuesta, el precio justo o el precio exacto. Pero conserven siempre esas palabras porque son palabras que todos los argentinos y todos los bonaerenses tenemos que entender. No hay nada contra quien vende, no hay nada contra quien produce, pero el precio tiene que ser el precio exacto y el precio justo, como lo plantea la cooperativa obrera aquí en Bahía Blanca, como lo plantea en todo el país. Porque la otra cooperativa que visitamos también nació de una necesidad. Corría 25 años atrás, aproximadamente. Corría la crisis de 2001, los que eran propietarios de esa empresa por motivos que no importa profundizar, simplemente decidieron bajar la persiana, cerrar la empresa, dejar las máquinas adentro y dejar a los trabajadores en la calle. Y ahí los trabajadores, en lugar de resignarse a ese aparente destino fatal, tomaron la decisión de adoptar esta misma forma, la forma cooperativa. Hoy hay cientos y miles de cooperativas formadas como resultado de crisis económica que por motivos a veces financieros, a veces por motivos, bueno, hasta familiares, personales, una empresa aparece condenada a cerrar y ahí aparecen sus trabajadores formando una cooperativa y dándole vida y dándole continuidad. Las cooperativas son parte constitutiva de nuestra constelación empresaria. En la Provincia de Buenos Aires hay cooperativas históricas como esta, hay cooperativas más nuevas, pero siempre surgidas de un fin noble. Mantener el trabajo, como decía recién el presidente de la Alianza Internacional, nada menos poner al hombre en el centro, no a la rentabilidad, no a la ganancia, no a la especulación, no a la explotación, sino al hombre en el centro. ¿Cómo se hace eso? Con el papel que tienen las cooperativas, que no solo en una economía que anda bien o en las épocas de crecimiento tienen un papel, porque a veces en el crecimiento también los precios, la demanda más rápido que la producción o que el abastecimiento y los precios se desencajan de los costos reales y eso genera dificultades masivas. Entonces, no solo en momentos de crecimiento las cooperativas, estos principios tienen un papel, sino que en momentos de crisis. El papel fundamental que tienen las cooperativas en los momentos de crisis, porque han sido un sostén de la actividad, del trabajo, de la producción en los momentos más difíciles. Las cooperativas, al no tener atrás, al no tener el estímulo exclusivo de la rentabilidad, pueden hacer cosas formidables, fantásticas. Muchos me contaron ustedes qué hacen. Que atentan contra la rentabilidad, probablemente si uno piensa en eso como la única guía, pero que ayudan al fortalecimiento, al crecimiento, y acá la tenemos 100 años después a la cooperativa obrera funcionando, innovando, adaptándose, invirtiendo y creciendo. Y eso es algo que puede hacer una cooperativa aún en la crisis, porque nunca se les ocurriría, como decía el intendente, irse del país. Nunca se les ocurriría erradicarse en un paraíso fiscal. Nunca, porque los que trabajan, los que consumen, los que la forman, son de acá. No tienen otro destino que no sea el destino de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso, el movimiento cooperativo también significa una potencialidad, una palanca adicional, que es la reinversión casi completa de las utilidades. Al no haber un fin de beneficio adicional, al no haber un propietario que exige una rentabilidad en cualquier circunstancia, bueno, también la capacidad inversora de las cooperativas es particularmente potente. Yo lo repito, porque a veces cuando hablo bien de algo, alguna prensa o algún analista dice, ah, entonces hablaba mal del otro. No. Está muy bien que alguien tenga una empresa bajo las formas habituales de sociedad anónima, de sociedad de responsabilidad limitada. Está muy bien, pero es un pilar de la economía de nuestra provincia, el conglomerado de cooperativas que la pueblan, que le dan vida, que la ponen todos los santos días a producir, a distribuir y a consumir. En ese sentido, nuestro gobierno ha declarado, lo dije yo aquí en Bahía Blanca, que a nosotros nos interesaba, si se puede decir así, asociarnos con las cooperativas. Como gobierno, ser un gobierno no solo amistoso, no solo no plantearles cosas que no corresponden, sino ayudar y colaborar a fortalecer y hacer crecer el movimiento cooperativo bonaerense. Por eso lanzamos un plan en estos últimos días, en momentos tan complicados como la pandemia, que es un plan cooperativas en marcha. Un plan que tiene varios instrumentos de un fondo que había una ley que no se estaba cumpliendo, no importa por qué, pero que ahora se cumple. Y son fondos que van a permitir que muchas cooperativas accedan a asesoramiento por parte del Estado, accedan a créditos blandos, accedan a subsidios para modernizarse, accedan a diferentes instrumentos que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone hoy a 100 años de una casa tan importante como esta, pone a disposición de todas las cooperativas de la provincia. Así que para mí es un verdadero placer estar aquí hoy, cuando además inauguramos inversiones en un momento donde algunos solo piensan en qué ventaja pueden sacar de una situación complicada como es la situación mundial. Ayer se derrumbaban de nuevo los mercados internacionales por el rebrote de la pandemia en los países centrales. Bueno, estamos en un momento de incertidumbre, tenemos un virus que no conocemos, pero acá tenemos a una empresa cooperativa invirtiendo igual, invirtiendo y no mirando ni el interés del bolsillo, ni el metro que sigue, sino los próximos 100 años. Por eso es muy importante para nosotros acompañarlos. Para mí siempre es muy grato, es muy importante estar acá en Bahía Blanca. Es un lugar, ahora vamos a ir a visitar el puerto también, es un lugar central estratégico de la Provincia de Buenos Aires, es un lugar que es cierto, no es la capital, pero es una de las ciudades más importantes del país y de la provincia. Es una ciudad que tiene un potencial inmenso, un departamento, un distrito, un municipio con un potencial inmenso. Tenemos ahora Vaca Muerta, esta es la salida natural de la riqueza que va a extraerse y que se está extrayendo ya de Vaca Muerta, es un puerto que además es el puerto que más diversidad tiene en términos productivos, es un puerto que este año ha crecido, que ha tenido una administración que se fija en las nuevas inversiones y por tanto creo que la ciudad, su puerto, su entramado empresario, sus vecinos y vecinas, el pueblo de Bahía Blanca, es para nosotros un corazón en la provincia que tiene que seguir latiendo y cada vez más fuerte, más en pandemia. Cumplen ustedes 100 años, se da la coincidencia, en 1920 ahí donde los pioneros de la cooperativa iniciaban su obra, 100 años antes de eso, en 1820, nacía también la provincia que hoy alberga a esta cooperativa. Se cumplen este año, un año fatídico hay que decirlo, un año de una calamidad inesperada a nivel mundial y un año complejo si los hay, en el que nos toca a cada uno desempeñarnos en nuestra tarea con desafíos que no esperábamos, que no conocíamos y ante los cuales hay que estar todo el tiempo buscando una respuesta y una solución aún en la adversidad. Pero quiero decir que pese al coronavirus, para mí es una ocasión muy importante que los 100 años de ustedes coincidan con los 200 años de nuestra provincia de Buenos Aires. Son los 200 años de la provincia, son 200 años de nuestra historia, son 200 años que me parece que nos hacen pensar a todos en cómo hacer cuando esto pase, cuando nos podamos sacar tranquilos los bardijos, volver a abrazar, volver a festejar, volver a juntarnos como lo hacíamos antes, volver a tener la misma vida, los mismos placeres, los mismos problemas, pero como era antes sin este virus maldito que nos está persiguiendo, cómo podemos hacer para que la salida de esta pandemia en lugar de encontrarnos cansados, agotados y algunos desanimados o incluso derrotados, nos encuentre con más fuerza que nunca. Nos toca una vez más sacar adelante a la provincia de Buenos Aires, una vez más sacar adelante a la Argentina, no sólo de una situación económica compleja, sino también de una situación sanitaria como nunca se ha visto. Así que yo quiero pedirles a ustedes, a los representantes del movimiento cooperativo, que como lo han sabido hacer siempre, todas y cada una de las veces que en la Argentina hubo un momento complicado y un momento dramático, que muestren el camino de la producción, la inversión y el trabajo, que es el único camino de salida para la pandemia. Está nuestro compromiso de acompañarlos y veo por lo que hay acá que hay un entusiasmo enorme, nuevas inversiones para que la salida de la pandemia nos encuentre como nos gustaría estar. Que es unidos todos, de toda la fuerza política, de todos los colores, unidos y trabajando por el bien de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.